¿Trabajas de repartidora? Te tocó una mamá muy loca, mi amor. Quiero pedirte una disculpa. Ya entendí la importancia de crear un espacio seguro entre mujeres, como el que teníamos tú y yo. ¿Por qué no está aquí mi papá? Eso es entre su papaya. Te voy a pedir que nos veamos nada más en terapia. ¡Era tu amante y la metiste en mi casa! Ya sé qué es lo que sigue para mí. Ella es Ana, la nueva asociada de la que te platiqué. El güey como que sí me coqueteó de regreso. Conocí a alguien. Y me invitó una chela. Lo mejor de tener papás separados es que puedes hacer lo que te dé la gana. Te va a encantar mi plan. ¡Cecilia! ¿Dónde está tu hermano? Ustedes siempre van a ser nuestra familia. No importa lo que pase entre Ana y yo. ¡Hey!